La pierna, la pierna, la pierna La pierna, la pierna La pierna, la pierna Se repicotó ¿Dijiste que estaba cansado? ¡Toda suave! ¡Ruso, no está chiquea! ¡Ah, perdón! ¡No está chiquea ahora! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡El brazo! ¡Eh, eh, eh! ¡No me va! ¡Ay, la cámara, la cámara! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Para que se asustó el gatito! ¡Eh, está chupete, eh! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Se va a caer, boludo! ¡No, oh, oh! ¡Ya da, ya da, ya da! ¡No, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pará! ¡Es tu papá, Bruno! ¡Noooo! ¡Ponelo en los puntos! ¡A tu hijo ser atrevido! ¡Me gusta que le toquen la cara! ¡Y el hijo se puso en acá! ¡Se puso en acá! ¡Eh, túlcho! ¡Depará, boludo! ¡Eh, túlcho! ¡Ah, boludo! ¡Pégale, pegale! ¡No aprendiste más de plata, abuelo! ¡Uh! ¡Noooo! ¡Depará, boludo! Eh Ruso, tirale fuerte, tirale fuerte Le tocas la cara y explotas Como que le agarra, no se Lo queda piña ¡Galipus, un ruido! ¡Galipus, un ruido! ¡Galipus! 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 Dale, chocá los guantes Chocá los guantes ¡Galipus! ¡Hacemos una! ¡Ah, la poma! ¡Estoy cansando! ¡Galipus!